Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Que empiezo a creer Que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dicen mejor mañana Ella tiene otro plan Y así lo esperaba Ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo esperaba Ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos una indicación Para ver como hacemos Si debo de mantenerme cerca Fue más lejos Porque ahora pesa rápido Y antes era lento Yo no lo entiendo Yo que me acuerdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un sol Con tus amigos Y antes era lento Y antes era lento De sentir lo mismo De sentir lo mismo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Donando la pista Donando la pista Donando la pista Donando la pista Gracias.